Se sube al camellón para evitar accidente en el bulevar metropolitano. Aproximadamente a las 10 de la mañana de este jueves, se presentó un accidente en el bulevar López Portillo a la altura de Lienzo Charro. Un masculino a bordo de un automóvil tipo sedán color blanco se subió al camellón, esto para evitar chocar con un automóvil negro, el cual se detuvo rápidamente pues había un retén metros más adelante. Por fortuna solo hubieron daños materiales como dos llantas afectadas, por lo que autoridades de la policía metropolitana y agentes de tránsito auxiliaron al masculino con el vehículo. Lo que pasa es que había un retén más adelante y el carro que venía delante de él frenó, no midió, o sea no se fijó, no se frenó y él para no chocar frenó y como que policionó y subió aquí. ¿Quién? ¿Quién fue el afectado? El de negro. El hombre de negro. Sí. Para no pegarle a los demás. Para no pegarle a los demás, sí. ¿Usted es conductora de alguno de esos? No, de Día del Blanco. ¿Pero le tocó...? Es que es mi prima, entonces lo vi y me paré. Sí. No, lo bueno es que nomás fue el carro y que no se afectó a nadie más, ¿eh? Pero pues la irresponsabilidad también de poder, estando con desviaciones, me deben de poner aquí cualquier curva. Me deben de poner acá como alguna señalización, ¿verdad? Para que se vayan parando, porque no se ve. ¿A qué hora ocurrió más o menos aproximadamente? Pues como tantito antes de las 10. Tiene poquito. ¿Él venía nada más? Sí, el sol. Sí. Si él ha venido recio, no la cuenta. ¿No la qué? Si ha venido recio, no la cuenta. El carro no estuviera como está. O sea, al parecer solo fueron los frenos, ¿no? Sí, nomás fueron las dos llantas. Volver a ver que si sufre algún daño, pues al momento de subir, pues golpea, ¿verdad? Sí, claro. Entonces la máquina ver cómo se debe haber aflojado algo, no sé. No, 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 no.